Y para mi Pisis que luego se ahoga, pero no, él ya está como evolucionando después de tanta tragedia y de ahogarse por cosas insignificantes para ti mi Pisis va a estar muy chanchualón, muy cotorrón, arriba las copas, disfrutando de la vida habías estado como muy tenso, como dándole de vueltas y de vueltas a los problemas en tu propia pecera tienes que depurar, quitar, quitar las cosas que te estorban mentales y físicas y no puede ser así que incongruente, que dices una cosa y haces otra pero vienen cosas muy padres porque hablas de las cosas buenas de la vida te aprecia la gente, te ama y te sientes amado así es que vas con una ventaja en las cuestiones emocionales que te llevarán al triunfo me quedo Pisis